¿Qué es el Partido Socialista Linares? La ciudadanía está hablando de renovación, está hablando de cambio, por ello democráticamente en una asamblea más del 76% de los militantes del Partido Socialista decidieron que se produjera un cambio en la Secretaría General. Como saben, desde el 19 de noviembre Daniel Campos es el Secretario General y esto significa que tenemos al frente del Partido Socialista Linares a una persona joven, por tanto estamos hablando de renovación, estamos hablando de una persona con mucha fuerza que es de Linares y que cree en Linares. Y un grupo de gente, mucha gente, ha conformado esa ejecutiva y tienen muchísimas ganas de trabajar. Incidir que se abre ahora un periodo muy importante para la política, creo que es un periodo ilusionante para la política y un periodo ilusionante para el PSOE. El caso Juan Fernández para nosotros queda al margen de la vida política y de la vida institucional. Está en el ámbito de lo orgánico, será en el ámbito del partido, en el ámbito de las decisiones que se tomen en el seno de la agrupación, tanto a nivel local, provincial, regional, donde se va a dilucidar ese tema. Y quiero aclarar, porque se escuchan comentarios, porque se habla sobre este tema, que para nada esto está distrayendo al Partido Socialista ni a los concejales que estamos aquí representando al Partido Socialista. Y doy algunos ejemplos muy claros que muestran lo importante que es tener a personas en distintas administraciones. Y me voy a ceñir a lo que más conozco, a la Diputación Provincial. Ustedes saben que estamos ya en los últimos momentos en vía de solución de Aeroposi, una empresa emblemática en Linares, puntera, un sector que tenemos que mantener y conservar. Pues bien, además del trabajo que han hecho los trabajadores, la familia, del apoyo del pueblo de Linares, de la presencia sindical, que como representantes legítimos de esos trabajadores han trabajado mucho y bien. Pues ahí ha estado Francisco Reyes y esta vicepresidenta trabajando codo con codo para que Aeroposi mañana tenga futuro y esos 54 trabajadores puedan seguir desarrollando su actividad. ¿Cómo? ¿Cómo se ha hecho esto? Y obras son amores. Lo que se diga, lo que se predique, hay que concretarlo en obras. Por una parte, manteniendo reuniones con posibles grupos inversores. Por otra parte, pues reuniéndose el presidente y también el consejero de Empleo con Airbus para que haya carga de trabajo. Y sobre todo, esa convocatoria es una de las pilares básicos para una solución adecuada de este conflicto laboral. Ha sido sin duda esa convocatoria de 1,2 millones de la diputación. Como saben, tenemos una convocatoria de 5 millones para proyectos intensivos de empleo. Pero es que no nos hemos quedado ahí. Esa convocatoria acaba en septiembre. El conflicto estaba en manos ya de los administradores concursales. En reuniones con los trabajadores decidimos poner 1,2 millones sobre la mesa para hacer posible que haya un aliciente para grupos de inversores. Y hoy nos encontramos ya con el hecho de que hay varios grupos que han presentado su oferta ante la jueza, que está dictaminando este tema y que le vamos a subvencionar hasta el 45% durante dos años de salario y de seguridad social. Y que vamos a mantener esos 54 puestos de trabajo y que además esta es una empresa que va a tener futuro y que va a generar muchos más puestos de trabajo. Eso es lo importante y lo que tiene que calar, no las peleas, no estar permanentemente intentando quitar crédito a las personas. Yo creo que lo importante son esas acciones. Y sigo poniendo ejemplos. Esa convocatoria que tenemos de los 5 millones, hemos conseguido ya traer a Linares 200 puestos de trabajo. Y me remito a la subvención o a la resolución que se le ha hecho a Cástulo Technology, también a Compin Ferroviaria, a Meca Control. Pero es que acabamos de dar el visto bueno a otras dos subvenciones. Una para Linares Biodiesel Technology, que es para 44 puestos de trabajo. Y también otra ayuda que va destinada a una empresa que se crea de suministro energético del noroeste con 21 puestos de trabajo. 200 puestos de trabajo que se ponen en Linares gracias a una iniciativa de los socialistas. Insisto, habla de la importancia de tener cargos públicos en otras instituciones. Y a eso hay que sumar el trabajo que llevamos con la Cámara de Comercio, con el Ayuntamiento, los 900.000 euros, que ya tiene ingresado el Ayuntamiento, para hacer esa incubadora de industria 4.0, donde aportamos el 40%. Pero es que a eso hay que sumar todas las misiones comerciales que hacemos con la Cámara de Comercio. O una iniciativa que nos acaban de poner sobre la mesa, que me parece muy importante. Tener una persona en Bruselas que pueda gastar todo el dinero que pueda venir a las empresas de Linares y de la comarca. Y ahí está la Diputación, que va a poner 60.000 euros, que es lo que nos han pedido, para que eso sea una realidad. Yo creo que esa es la política, la verdadera política. Y entonces, ¿por qué necesitaba el Partido Socialista poner a una persona que fuera portavoz? Pues simplemente lo necesitaba, porque estas cosas hay que contarlas. Y hay que hablar de Linares, no que Linares se cierra. Hay que decir que Linares se abre, pero no con palabras, sino que hay que hacerlo con hechos y con acciones que se pueden mirar en el boletín de la provincia, que se pueden mirar en todas las realidades que hoy he contado. Por tanto, incidir en ese cambio que ha habido en el Partido Socialista, un cambio que lo encarna nuestro líder, que es Daniel Campos, y que va a cambiar muchas cosas. Va a cambiar el talante, va a cambiar el fondo y la forma, porque realmente nosotros no vamos a construir muros frente a la Junta de Andalucía, ni siquiera frente al Gobierno Central. Nosotros venimos a atender puentes. Daniel Campos y su ejecutiva vienen a atender puentes para hacer posible y buscar soluciones para Linares. Así que, básicamente, eso es lo que quería trasladar, especialmente la tranquilidad de que el caso Fernández no nos va a desplazar de nuestras obligaciones y de nuestros compromisos. Y que ya vamos a ir contando todo lo que hacemos por Linares. Socialista, de todas esas directrices que emanan del partido, y en este momento, en el Ayuntamiento de Linares, yo soy su portavoz y trasladaré todas esas directrices y todas esas iniciativas, propuestas, que iremos viendo en los distintos plenos que emanan del Partido Socialista de Linares.